El candidato a la alcaldía de Montería, Hugo Kerguelen García, dijo en GS Noticias que la llegada a su equipo de Ligiana Yunes es un refuerzo a la política social que contiene su proyecto de gobierno. La gente la recibió, nuestro equipo la recibió muy bien y también llegó con su equipo y ahí mostramos de una vez una sinergia muy importante para trabajar por una sola Montería. A la excandidata le otorgó el título simbólico de Embajadora de las Mujeres y que junto a su equipo liderarán proyectos encaminados a la construcción de oportunidades para ellas y el núcleo familiar. Los monterianos no tienen tiempo que perder y sumando estos dos equipos vamos a llegar a trabajar el 1 de enero del 2024 de una vez. Reveló que además de compartir su agenda de trabajo se hizo dos compromisos con Ligiana Yunes. Con la construcción de la casa de refugio para mujeres y también algo muy importante y es buscar que el gabinete sea paritario, 50-50. Eso también es muy importante, eso nunca se ha visto y hay que lograrlo. Al ser preguntado si se vienen más adhesiones, esto respondió. Todo el que tenga y que quiera trabajar desinteresadamente en pro y en beneficio de un mejor futuro para la ciudad de Montería está obviamente, es bienvenido a este equipo de trabajo. Kerguelen García dijo que quiere poner su experiencia al servicio de los monterianos. ¡Gracias!